El domingo pasado se llevó a cabo un nuevo abierto que tenemos un domingo al mes auspiciado por Parador La Lucila Tuvimos aproximadamente 50 jugadores Lo bueno es que siempre se mantiene ese número de jugadores que para esta zona es una buena convocatoria para el torneo ¿Netamente jugadores locales en todas las categorías o también vino gente de afuera? No, 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 siempre viene gente de afuera En esta ocasión nos han faltado jugadores locales que siempre están presentes en un evento de esta índole pero bueno, por ahí coincide que se van a pasear entonces bueno, pero por ahí con los que se han ido desde nuestro club lo compensaron viniendo desde Río Cuarto, Moldes, Bulnes, Zampacho y nuestros socios que son de La Bulalle, Levalle, Campillo, Valeria, Jovita Es decir, lo importante de esto es que cada vez que se hace un torneo hay jugadores que participan y bueno, en gran cantidad Sí, 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 la verdad que ya se, desde el año pasado se hace un torneo y tenemos casi siempre ese número fijo, digamos Por ahí tenés un caso especial que coincide que en otros clubes hay torneos entonces se distribuyen un poco en cada lado y merma un poco la cantidad de jugadores pero es algo raro, digamos, que algo de eso suceda ¿Qué viene ahora, Fede, teniendo en cuenta que hay frío, hay mucha humedad y por ahí se complica poder jugar? Sí, sí, pero realmente por ahí la gente tiene como que al estar frío en la época de invierno juega menos gente y en el golf, la época de invierno es la época fuerte del golf porque en el verano la mayoría puede jugar hora de comercio, puede decirte y hace mucho calor, entonces no vienen Claro, claro En el invierno la mejor hora para jugar es la hora libre del comercio entonces la siesta es la hora que la gente juega pero bueno, los torneos arrancan a la mañana luego sigue la tarde entonces a la mañana es como decís vos con la humedad por ahí un poco le esquivan y el frío, entonces juegan la gran masa de jugadores está siempre la tarde Férico, bueno, ¿qué viene ahora después de este torneo el 25 de mayo? Bueno, próximamente, como lo dije en otras notas todos los sábados tenemos torneos para nuestros jugadores y el próximo abierto es el domingo 23 de junio auspiciado por Gondra Eso sería ya en el mes de junio, digamos Eso ya está confirmado para el mes de junio que de hecho en la entrega de premio se le informó a todos los que estaban en ese momento y los tratamos de comprometer para que vuelvan a venir ese día ¿Te acordás los resultados del sábado o no? Sí, sí que lo tenía a mano Lo tengo a mano, lo tengo a mano Me das un minuto y lo saco desde el teléfono Bueno, empiezo El mejor approach es para Jorge Garela El long dry es para Marcos Natera Categoría sin hándica Primero, Atías Diego con 69 Y segundo, Rodríguez Marcelo con 69 Categoría 09, la última Primero con 69, Sandrón y Guillermo Y segundo con 71, Miloche Horacio ¡Gracias!